Así que sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Eric. Toma de doble, el Juan Cruz y el Polisoria. Toma de doble, el Juan Cruz y el Polisoria. Toma de doble, el Juan Cruz y el Polisoria. Toma de doble, el Juan Cruz y el Polisoria. Toma de doble, el Juan Cruz y el Polisoria. Si adormes un angelito, no le cien a la frente No llentando soja, dura su agua, penita y aceite Derrolla tu trapo rojo, sus manos miden los higos Y escogidos del espacio, los chacos manchan en el piso Y buena compadre, ahora cuando la llame del cielo No se olvide sus sus hijos, gracias a un santo abrajero Gracias Francisco por acompañarme y gracias Bruno